Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar y momento en el que nos esté viendo precisamente hoy viernes, que aquí en Monterrey, en México, son las ocho de la noche. Me acompaña Luis Osorio una vez más. Luis, bienvenido hasta tu casa, Ciber TV. Gracias, Sofí, amigos. Gracias por acompañarnos y esperemos que el día de hoy les guste el contenido y pues aquí las ideas que pondremos sobre la mesa. Así es, una película, una serie y un libro. Y bueno, esta semana nos dimos a la tarea de ver una película que le recomendé yo a Luis, derivada de la película anterior que vimos con Naomi Rappi. ¿Qué te pareció? El viaje. El viaje. Película noruega. Noruega. Hemos andado muy escandinavos. Ya sé. Mira, tengo sentimientos encontrados otra vez, pero te voy a explicar. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Al principio es una cosa y al final es otra. Sí, 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 eso es clarísimo, pero tengo, ando vibrando diferente porque estoy viendo Yellowstone, la nueva temporada, y eso me tiene en un mood muy, 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 muy diferente. Entonces, vi, vi Yellowstone y luego dije, ah, déjamela veo, y es como subirte a, no sé, a la rueda, ¿cómo se llama esta? La ruleta rusa, los juegos, y luego te subes a los carritos chocones, ¿no? Algo así lo sentí, o sea, digo, abro con eso para también no ser prejuicioso, pero. Primero cuéntanos, ¿de qué trata la película? ¿De qué trata? Pues es una pareja, una actriz y un director de series que están viviendo. Telenovelas. También en Noruegas en telenovelas. Bueno, sí, sí, ahí queda la, él dice que son series, ella dice que son telenovelas, y es esta, este conflicto que tienen de, al sentir los dos que como pareja fracasaron y que ninguno de los dos logró sus, sus objetivos, ¿no? Los que se habían planteado en ese, eh, pre-romanticismo, ese romanticismo antes de su. Al inicio del matrimonio. De su matrimonio, ¿no? Y como el, lo laboral. Exacto. Termina por. De destruir este matrimonio. Bueno, no apunto, ya lo destruyo. Se desploma, ¿no? Sí. No, este, los, los ideales, los objetivos. Los egos. Ajá, y, y bueno, pues, se convierte en una, en una historia de un humor muy, 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 muy negro, que termina por, pues, sí, por, por, por caer bien para aquellos que, pues, tienen el estómago, pues, como pesadito, ¿no? Si eres de, de, de imágenes que, que no aguantas mucho, no sé, no sé cómo decirlo. La película tiene imágenes muy crudas. Sí, sí, sí. Muy, muy sangrientas. Explícitas. Muy explícitas, pero todas muy bien justificadas. Sí, 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 la verdad es que sí. Eh, no sé, siento que dura casi dos horas, una hora cincuenta, a lo mejor con una hora treinta. No, no, no te acordaste de la guerra de los Rose. Sí, claro, y me recuerdo de Funny Games también. Ajá. Me recuerdo mucho más de Funny Games de, de Michael Hanna, que, que es algo muy, muy, muy similar, por si no decirte que es casi lo mismo. Sí, esta, esta pareja se van a, a tratar de reconciliarse y de reavivar la llama del amor. Se van a una cabaña. Sí. Que es del padre de. Del padre de Lars. Sí. Del personaje. Del personaje. Del masculino. Y resulta ser a la hora de la hora que, pues, no sus, las intenciones de ambos no eran tan buenas con respecto a sus parejas. No de reconciliarse. Exactamente, sino, este, darle, matar y le al que se deje al otro. Y, y, y empieza ahí una serie de situaciones porque llegan unos, este, reos que se escaparon de una, de una cárcel y a mí sí me gustó, lo que no me gustó fue el final. Sí, y a mí al revés, a mí como que, sabes que como es una comedia, como es una película de situación. Sí. Es como. Mor negro. Ajá. Y situación porque todo tiene que suceder dentro de la cabaña en donde están. Entonces, a lo mejor, de pronto, eh, el peso que tiene toda esta cuestión de la violencia que sucede y, y estos, estas anécdotas, esos chistes medio, no medio, muy irónicos, no, esa ironía que, que se marca en, en, a través de, como que a partir del segundo acto, es decir, cuando, cuando se presentan estos personajes secundarios, eh, o sea, cada, que va agarrando más el tono que, que yo creo que en el que fue pensada. Sí. Sí. La justificación de lo de la pareja, no sé, a lo mejor yo siento que hay unos diez minutos de, es que no lo necesitamos y, y, y que hubieras caído directo en la, en la situación que es la que te quiere contar. Sí, las peleas de pronto entre ellos y, y después de que llegan estos, eh, este, fue reos que se fugan de, 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 de la cárcel. Sí, de pronto. Sí, los fugitivos. Sí, de pronto son así como que muy largas las, las peleas. Muy largas, muy explícitas. Me gustó el personaje del papá de él. A mí también, y te voy a decir una cosa, y lo estaba reflexionando. Y creo que le debieron de haber dado más. Claro, más peso. Si, si el señor hubiese vivido en la cabaña, ya estamos estudiando acá de, eh, cambiando la historia, pero si el hubiese vivido en la cabaña, yo creo que hubiese sido mucho más valiosa la historia, ¿sí? Ahora, lo hemos platicado, yo creo que es de varios programas que hemos coincidido en que los personajes. Secundarios a veces. Y, pero, pero también, o sea, esos personajes que ya son como adultos mayores, con el calamar, lo vimos la primera vez, y luego con otro más y este. Pero también es porque a lo mejor estamos más cerca de eso que, que de, 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 de los personajes a lo mejor jóvenes, ¿no? Entonces también eso, eso nos marca una, como una filia directa con esos personajes, porque los vamos entendiendo también más, ¿no? Sí, yo creo que también, ¿sabes qué tiene mucho que ver? Ahorita estás hablando que son personajes ya adultos mayores. Pero también les llevan calle y años en la actuación a los, a los protagonistas. Entonces, de pronto tienes. Pero sí, muy bueno el personaje. Mucha de, de actuaciones. Ese sí, a mí me gustó mucho el cierre, sí, la verdad me gustó mucho. A mí, a mí no. Porque de las cinco, seis líneas que, que dice el, que dice el, el padre en toda la película, todas, o sea, toda, toda, toda la historia cierra con sus, los argumentos que él quería, ¿no? O sea, él no estaba orgulloso, deja, deja eso de la televisión, ¿sabes? Y sí. Quiero morir en mi cabaña, es mejor el amanecer que el atardecer. Sí, sí. Y todo. Y ese padre que se avergonzaba del hijo, porque el padre de, de nuestro personaje Lars, que es el esposo de, de. De Nomi. Nomi Rope. En. Rapace. 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 Rapace, rapace, rapache, no sé, como se pronuncie en. Ay, disculpen nuestro noruego. Sí. Eh. Estaba avergonzado de su hijo y, y de pronto llega esta situación que están en peligro y él, este, se da cuenta y se sale del asilo en el que estaba. Claro. Y el señor ya, sí, en las últimas. Sí, sí, sí. Porque tiene un cáncer muy avanzado y está ya casi, casi agónico. Va y salva a su hijo. Sí. En el, en el último momento, ¿no? Y, y, y me gustó de pronto esa transformación del personaje. Claro. Que era muy obvia y que tenía que pasar, pero muy bien lograda. Es un parteaguas el. Sí. El señor, ¿no? De pronto estamos más hablando del que, que de, de los personajes, de los actores principales, que te digo, a lo mejor en, 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 es un medio, de pronto esa situación medio absurda, ¿no? Por la que están viviendo, eh, no sé, la intención de hacer, yo creo que de una película tonta, o sea, porque al final creo que el planteamiento es de los personajes es ese, ¿no? O sea, si rayan en, en lo, en lo inocente por lo que quieran hacer para luego esa, esa, volver a, o brincar a esa condición humana, ¿no? Me sorprendió mucho la cantidad de golpes que recibe Lars, y digo. Y sobrevive, hasta parece mexicano y condenado. Exacto, ¿no? Chanoco, una cosa de esas, el hijo del santo, o algo así. Eso sí, buen maquillaje, porque. Sí, sí, no, 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 o sea, bien, bien hecho, ¿no? Netflix, yo creo que, mi crítica es esa, que las fórmulas de Netflix para poder, eh, dar, eh, o sea, esas recetas que necesita para mantener a sus audiencias y a, y que sus suscriptores aumenten, también están supeditadas a este tipo de cosas, por eso vemos esto. Sí. Por eso decimos, oye, eh, ingenuos, ignorantes, sí, pues es lo que, pues es lo que quiere, es lo que se consume, entonces eso es un modelo de negocio, ¿no? Ya, digo, siendo un poquito más como juiciosos y profundos, creo que, que parte de eso, o sea, eh, vemos más esto en Netflix que vemos el, esta última película, el irlandés, ¿no? O sea, que fue, pues una situación ahí muy, 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 muy precisa, entonces, eh, no sé, o sea, es Netflix, ¿no? Ya no sé qué tanto es. Bueno, y hay que pensar también que, que Netflix tiene un mercado, hay que agradecérselo a esta plataforma que fue la precursora y. No, no, cambió el modelo de negocio. Sí. Y acercó y trajo mucho contenido que tal vez nunca hubiéramos visto. Que nunca hubiéramos visto. Para allá, Eva. Eso es un hecho. O sea, nos, nos está, nos presenta películas europeas, películas asiáticas, películas. Sí, no, no, de todo. De todo, de todo, de todo, sí, sí, sí. O sea, de, de pronto yo a través de esta plataforma es que he visto estas películas. Como en todo le encuentras algo bueno, ¿no? Sí. Sí. O sea, al final de cuentas, pues hay que ver, hay que verlo. Sí. Hay que probar. Sí, o sea, usted vea y tiene los mercados muy bien delineados. Claro, claro. O sea, tienen drama, tienen terror, tienen ficción. Eh, lo que usted quiera ver ahí lo va a encontrar. Sí, sí, sí. Definitivamente. No es un anuncio a favor de. Desde cosas muy simples, muy ligeras, hasta otras ya más profundas, dependiendo de lo que usted quiera ver el fin de semana. Sí, digo, tiene su, ellos tienen su, su nivel muy medido, o sea, saben hasta, hasta dónde. Sí. Y saben qué es lo que su audiencia quiere y qué es lo que su audiencia va a querer ver posterior a que ya viste algo. Es decir, salió esta película, The Trip, eh, y ellos, termina el ciclo como de que donde todo mundo la ve y luego empiezan a, empiezan a ellos en su algoritmo a ver cómo reacciona la gente con otro tipo de, de, de tópicos, de temas. Y de ahí empiezan a, ah, ¿sabes qué? Ahora necesitamos algo que sea, este, ya no en, 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 ya no en una cabaña. Ahora necesitamos que sea en, eh, un, eh, edificio de cincuenta pisos. Ah, perfecto. Ellos compran muchas producciones, compran muchas, muchas producciones y le meten lana a otras cartas. O sea, vaya. Por eso la diversidad. Su, eh, su, su especialidad ha sido invertir en sus producciones, ¿no? Uh-huh. Eh, sí compran, pero no, por ejemplo, no como, no como HBO o no como, eh, otras plataformas, ¿no? Que, que todavía no tienen los, estos años ya de Netflix desarrollando contenido y a nivel global y, y que le están invirtiendo. Y la, y la lana, o sea, ¿cuánto tiene Netflix? Le están invirtiendo mucho, ¿no? Porque ese es su modelo, entonces se ocupa en contenido original, ¿sí? Por cierto, por cierto, hablando de modelos. Y original no significa sea bueno. Sí, hablando de modelos de negocio, ¿te recuerdas que la, en, en, en nuestra primera edición hablamos del juego del calamar que en ese momento estaba en boga? Bueno, ya anunciaron que hay una segunda parte. Sí. Aún y cuando el director dijo. Seguro nos vieron y escucharon nuestros análisis. Sí, sí. El director dijo, no hay segunda parte. Sí, claro. Me tardé diez años para hacer esta película. Pues dijo. Me, esto, sí, pero cuando ya llegas, ya. Sí, no, no, ya cuando. Y le pones ceros. Cuando cae el cheque. Y le pones ceros a los dólares. Claro, claro, sí, 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 totalmente. Pues ya, ya dijo segunda película. Digo, la verdad es que interesante, hay otras, otras cosas similares, digo, yo recomiendo mucho esta de Funny Games de Haneke, que tiene un poquito más de, de intención y aparte del director, la verdad es que no, este director de esta película no, 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 no me clavé mucho, no chequé bien quién era y cuáles referencias tenemos para poder decir después si, si esto es parte de su trabajo o, o si es un pedido explícito de Netflix. De la película del viaje. Así es. El director es Tommy Wirkola. Sí, no, no. Y no, no, no hay muchas cosas. Ajá. Entonces. Creo que es más, ha hecho más televisión. Ok. Como el personaje. Sí, sí. A lo mejor ahí tiene tintes, tintes, tintes biográficos. Sí. Y bueno, pues a la única que identificamos, ¿no? Ya de, de forma global, pues es a Tommy. Claro, claro. Y nada más para seguirle ahí, yo creo que debemos de ver la de, este, ¿cómo se llama? La de Alien, la última, Covenant, ¿no? Ya, digo, para seguir con ella, ¿no? Ya, total, ya llevamos tres, no, no es cierto, es broma. Vemos, vemos, vemos. Y bueno, de una película ahora pasamos a una serie que me recomendó Luis, que es Invasión, que se está transmitiendo por Apple TV. Yo me la eché en dos días. ¿Te gustó? O sea, ahí vamos, ¿no? Sí, sí, vamos. Todavía no termina. Fíjate que, digo, para abrir con esta serie de Apple. Se estrenó el 9 de noviembre. Oye, hoy, los viernes se estrena, los que tienen, pues, Apple, saben que los viernes se estrenan los capítulos nuevos. Y para como encadenar lo que platicamos hace unos momentos acerca de Netflix, como el, el producto, o sea, Apple, eh, si ustedes no se han acercado a, a, a conocer un poco la plataforma, el contenido de Apple en cuanto a series. Es interesante. Es muy diferente al contenido de Netflix. Es decir, si tú eres de los que ya dijiste que te aburrió Netflix y que ya ponen puras, ah, ponle como quieras tú la, a, aquí en la, subtítulo, Apple es una opción, pero muy, muy interesante, porque apela, desde su marca, apela a, a, a un contenido mucho más sofisticado. Sí. Y, y con esto no quiero decir que sea algo que nadie entienda, no, sino que las temáticas más, más como HBO, ¿sabes? O sea, que no le tienen miedo a, a, a romper ciertos. Ciertos esquemas. Exactamente, a contarte historias que normalmente, eh, no todos quieren contar porque, pues, hay que tener mucha delicadeza. Entonces, Apple creo que tiene, no una ni dos, yo creo que tiene unas cinco, seis series que de verdad, eh, yo creo que por lo mismo que está acotada Apple a, a, a que no, no penetra, no, no es tan penetrante la marca en este, en este país por, por los costos mismos de sus productos, que esto nada tiene que ver, pero como quieras si se le nota la, se nota esa filosofía ahí también, ¿sabes? Se nota esa filosofía y se nota, este, que hay lana. Y, y que, o sea, si, no sé si has visto más series de ellos, yo he visto bastantitas y yo me quedo sorprendido de, digo, mira, qué, qué interesante las, las, no me tienen que gustar todas, pero al final como producto creo que si la calidad es muy, muy interesante hablando per se de contenido, ¿sí? Ya no nos metemos en cuestiones ni estéticas ni de costos de producción, per se las historias que te cuentan son historias muy diferentes a las que puedes encontrar en, por ejemplo, en Netflix, ¿no? Sí, yo, yo sí soy mucho de, de estética, a mí sí me gusta, soy muy visual, obviamente, ¿verdad? Pues nos dedicamos a medios y andamos en eso desde hace muchos años, sí soy muy visual, de hecho, alguna vez lo comenté, cuando yo leo un libro, para mí, o sea, es como estar viendo una película, o sea, mi, mi razonamiento con el libro al momento de estarlo digiriendo es estar imaginando, ¿no? Una escena como si fuera una película, entonces, me gusta a mí mucho la estética que, que manejan la, yo siempre lo digo, ¿no? La fotografía, la dirección de cámaras, los colores, la paleta de colores que utilizan, y es algo, fue algo que me gustó mucho de Invasión, lo comentábamos antes de entrar, y, y te decía esta visión diferente que tengo yo, y la que tiene mi marido, que es hombre de acción, él le gustan las películas de acción palomeras, entonces empezamos a ver Invasión, le gustó, pero hay que dejar muy claro que es una serie que muchos han considerado que es lenta, porque estamos acostumbrados a escuchar a Invasión, y. Sí, el Día de la Independencia, ¿no? Sí, ¿no? Y. Starship Troopers y esas cosas, ¿no? Sí, entonces acción, bombas, y aquí nos presentan un drama. Sí, sí. Enlazado en diferentes países, son diferentes personajes, es, es una familia. Son cinco historias. Son cinco historias, y están, en determinado momento, bueno, pues se van a, se van a entrelazar. Esperemos que se enlace, no sabemos, porque no sabemos. Yo estoy segura que sí, porque pues es, ahora sí, como que. Sí. Pero está bien, está bien, sí, sí. Yo ya estoy haciendo mis, mis. Sí, 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 sí. Mis castillos en el aire con, con Invasión. Tú quisieras que se juntaran las historias. Pues es que es lo que siempre ocurre, terminan enlazadas en cierto momento, pero bueno, este, vemos cómo inicia esta invasión, pero a diferente de otras grandes producciones, no estamos viendo las naves espaciales así inmensas, aventando rayos, la gente corriendo, explosiones, explosiones, aliens por un lado y por el otro. No, aquí todo es sugerido. Claro. Me gustó la diversidad de actores. Sí, es, son estas cinco historias muy diferentes entre ellas. Sí, no va a haber caucásicos así por todos lados como en otras producciones. Son un sheriff que está en su último día de trabajo, que se jubila, está una, pues no sé si es una técnica científica japonesa, sí, está un niño en Reino Unido, no sé, yo no sé si es Gales o si es Escocia o si es Inglaterra per se. Es Reino Unido. Ajá. Y tenemos una pareja de indios en Nueva York o cerca de Nueva York y tenemos un soldado afroamericano. 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 En Afganistán. En Afganistán, en el desierto, ¿no? Que su mejor compañero, Chávez. Chávez, sí, un latino. Me gustó eso, no te digo, la diversidad de personajes. Claro. Y Sophie, yo creo que, y amigos, de verdad, esta, esta, yo cuando la empecé a ver, obviamente, me gusta mucho la ciencia ficción y yo soy un fan de Alien y soy un fan de cualquier cosa que, que me haga imaginar, ¿no? Otros mundos posibles. Que venga del espacio exterior. Exacto. Y cuando yo empiezo a ver esto y empiezo, la excusa de la invasión creo que es lo que mejor nos permite acomodarnos en el sillón y poder disfrutar, esperando que en algún momento, yo también espero que salga, los, los, los aliens o lo que sea que vaya a salir o lo que sea que sea que nos invade. Pero, mientras tanto, estamos, estamos viendo cinco historias de la condición humana, de, de la fragilidad del mundo, de, de cómo al final los, los símbolos se pueden romper en cualquier momento porque, pues, está el de la, el de la vejez, ¿no? Está el del matrimonio, está el de la, el de la inocencia con el niño, está el del empoderamiento por las armas y está el de la ciencia y la tecnología cruzado con el amor, ¿no? con, 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 con la japonesita, ¿no? O la japonesa, perdón, se, se escuchó muy feo eso. Pero, yo creo que eso es, eso es lo más valioso de, de, de la serie, ¿no? De la historia y, y sobre todo, ¿sabes ahorita que te estoy escuchando? Tenemos un matrimonio de, de, de indios con su familia que viven en Estados Unidos y, y nos presentan el, que viven racismo y cómo los, este, los ven feíto, ¿no? Los demás vecinos porque, eh, como suele suceder, ¿no? En, en algunos sectores que de pronto ves gente con ciertos rasgos, con cierto color de piel y ya das por hecho, ¿no? Que son talibanes todos, eh, o de Isis y los ves mal. Entonces, ¿esperarías que esta pareja, que al parecer es perfecta y vamos descubriendo conforme pasa la, el primer capítulo y el segundo que no son así? ¿Esperarías que por lo menos, eh, es que no quiero espolear, pero, el, el, el esposo engaña a la esposa, ya se da cuenta por una tontera y termina espiándolo y, y ve que está en otra casa con una, este, chica muy guapa que no tiene absolutamente nada que ver con ella. Entonces, ella hace todo lo posible por, eh, o sea, llega una situación en que, maldita sea, el día que invaden la tierra, descubro que este desgraciado me está engañando. Sí, sí, y que él también la, pues digo, ya, ya que estamos ahí entrados en gastos, pues que también, es que yo también ya te iba a dejar. Sí, pero resulta ser. ¿De qué te cansaste? Le dice, le dice ella, ¿de qué te cansaste? Si he tratado de estar perfecta para ti. Dice, sí, de ti. Entonces, ves a una mujer que descubre que su marido la está engañando el día que invaden la tierra. Claro. Eh, que tiene que, este, llevárselo con ella, o sea, en ese momento ella está pensando en sus hijos, está pensando en su familia y, y terminan juntos, siguen juntos. Y pensaríamos que es, es una mujer que da todo por su familia, incluso hasta hacer cosas malas. Sí, claro. Porque dejan a una familia en la carretera, en una, en una, en la condición humana, ¿no? Sí, en una gasolinera, ¿no? O sea, roban una camioneta que no era de ellos. Sí, 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 es, la verdad es que, o sea, y. Entonces, eso es, la condición humana, ¿qué, qué, qué harías tú en una situación real de una invasión? Es súper, es, es que eso es lo importante. Es lo que nos plantean siempre, o sea. Es, es, a ver, tú con tu historicismo, con tu relato, ponte en asistir, yo creo que al final, amigos, todos, nos hemos puesto a pensar eso. Cuando volteas, cuando tienes oportunidad de voltear al cielo y quedarte contemplando, dices, bueno, yo lo he pensado muchas veces. O sea, ¿qué pasaría si de repente veo un día que descienda una nave? ¿Qué voy a hacer? Sí. Voy a ser bien, bien honesta. O sea, yo tengo libros de supervivencia en mi casa, como no tienen una idea. Yo fui de esas niñas, este, que soñaban con invasiones y zombies. Y dice, yo no pude terminar de ver The Walking Dead porque toda la condenada noche, desde el momento en que empezaba a soñar hasta el momento en el que sonaba el despertador, me la pasaba corriendo. Sí, claro. Escondiéndome porque los zombies andaban detrás de mí. Entonces, eso me llegó a provocar tal grado de estrés que ya no la pude seguir viendo. Claro, sí. Y sí, o sea, todo el tiempo estamos pensando, los que somos sobre todo, este, que nos gustan las películas. Sí, iba a decir, ¿peliculeras? Sí, sí, somos peliculeras. Estás con esos rollos, ¿no? Claro. De que, ay, si un día pasa esto y sale ahí lo mejor y lo peor del ser humano y es lo que vemos en Invasión. Exacto. Y ahora, atención, estamos, nos clavamos en una sola historia, ¿eh? O sea, no hablamos de las otras cuatro que tienen la igual, tienen igual de complejidad, de profundidad, de esta sensibilidad de los personajes al encontrarse solos. Porque al final, o sea, esto es una historia de soledad. Todos están solos y lo analizas. Todos están solos y no saben qué hacer. Aunado a eso, hay una nave dando vueltas en el cielo, ¿no? Que no la hemos visto. Varias naves. Sí, bueno, ha de estar lleno de naves, pero no nos han soltado esa información. ¿Qué dices tú después? ¿Será necesario? Yo creo que sí al final. Si no, ¿para qué nos dices que se llama Invasión? Nos hubieras puesto otro nombre. Sí, sí, sí. Pero yo creo que la historia en general está muy, muy interesante porque puedes explorar esas sensaciones porque no se encasillan. El personaje este del afroamericano, que es un soldado, amigos, yo lo estaba viendo y empecé, ya se me vino así una avalancha de ideas, de imágenes, de cómo el tratamiento, el empoderamiento, por ejemplo, de una nación como Estados Unidos, que si lo analiza, Sophie y amigos, cualquier película o la mayoría de las películas, el tema de las armas es recurrente para ellos. Es decir, es un símbolo que tiene que presentar siempre. O sea, imagínate, aparte de eso, en el relato de lo político, de lo que estamos hablando, el tipo trae una metralleta o no sé qué cosa automática y súper moderna, y sin embargo no le sirve de nada. Sí. Y en esa soledad, tú sabes, porque el soldado va tratando de encontrar a sus amigos, lo único que tiene con él, ¿qué es? Es el arma. Entonces, y él está en un profundo estado de, pues tiene miedo al final también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo te lo manejan? Entonces, digo, ya es gusto de cada quien. Sí, y el manejo del liderazgo, de pronto se enfrentan a estos aliens que nunca vemos. No, el idioma. El idioma, también el idioma que están en un país. Con el pastor, ¿no? Que no hablan el idioma. Claro. Entonces, ahí hay un enfrentamiento, de pronto desaparece toda la tropa, bueno, no toda la tropa, el batallón que él dirige, está herido, y sin embargo, contra viento y marea, él sigue buscando a sus hombres, ¿no? Y es el planteamiento siempre así como que de las historias norteamericanas. Claro, claro. De los soldados, ¿no? Y que va perdiendo, o sea, y que se va diluyendo cuando el concepto es mucho mayor que tú, que cualquier marca de pistola, que cualquier presidente, que cualquier nación, ¿sí? Porque esto está arriba que es condición humana, que es en esencia lo que somos, ¿sí? Y lo que no sabemos que somos también, que eso es yo creo que la parte más interesante de esta serie. Y habrá que ver qué es lo que pasa, porque a final de cuentas, como en todas las películas de invasiones extraterrestres, los que eran enemigos terminan, este, juntos, y luchando contra un enemigo en común, ¿no? Como dicen, el enemigo de, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El enemigo, gracias. Y terminas, este, yo espero, la verdad, seguirla viendo. Sí, sí, yo también. Y espero que, que sea. Que mantenga eso. ¿Sabes si va a ser miniserie? Es, es una, no, es una serie. Y debe de tener. Y nos van a llevar a las temporadas. Diez capítulos, ¿no? Y luego espérate, y luego espérate un año, dos años, para que hagan la siguiente. Sí, sí, sí. Eso es lo malo de, de, de este oficial. Sí. Tenemos que esperar, como todos en esta vida. Insisto, cada que, que, que tenemos este programa, insisto, me molesta tanto eso. Pues, es, parte de. Pero, pero yo creo que, amigos, vale mucho la pena que le echen un ojo a esa, a esa serie. La verdad, digo, ya les explicamos que no, no es Aliens, todavía. Ahora, la pueden encontrar en otras, en otras, este, partes por internet. Usted ponga la invasión. Y la puede encontrar. Digo, por si no tiene Apple, vale la pena que la busque por otros lados. Y, bueno, ya concluimos. No, no, que vean YouTube los trailers y ya. También. No, no, pero, este. Ustedes se las mañas. Ahora, ya hablamos de una película, ya hablamos de una serie. Ahora vamos a hablar de un libro que me recomendó Luis. Sí. Y me tiene, bueno. ¿Sentimientos encontrados? Sí, esta novela. Hoy fue un programa de Sentimientos encontrados. Sí, porque le digo que a mí, el actor Steven Martin, no me, nunca me ha gustado sus películas. Mi sentido del humor es muy extraño y oscuro y negro y feo. Entonces, el tipo de películas que estamos acostumbrados a verlo, pues es muy diferente. Que eso, eso sí, ahorita no me acuerdo qué película era, pero me tocó verlo en una película, este, en un papel totalmente diferente. Y dije yo, ah, mira, sí es muy buen actor. Y ahorita, platicando con Luis de esta novela que me recomendó, me comentas que es toda una joyita el señor. Este hombre es un artista, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Esta novela, amigos, se llama Un objeto de belleza, que yo le recomendé a Sophie. Y yo la descubrí, esa novela. ¿Antes de saber quién la escribió? Por azares, o por destino de los azares, o sabes, o sea, siempre estamos buscando literatura, pues que nos vaya, que nos llame la atención, ¿no? Y yo encontré esa novela, me gustó mucho el tema que me proponía la contraportada. Y dije, bueno, vamos a ver qué tal. Empecé a leer esta novela y, pues, también me quedé con la duda. Dije, ¿y este hombre quién es, no? O sea, ¿quién es este escritor? Y para mi sorpresa es el mismo que el actor, ¿no? Entonces, Steve Martin es... ¿Se acuerdan de aquella película, y dónde está el piloto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Exacto, ¿no? Y sabes que cuando yo he recomendado esta novela, sucede lo mismo, de que no conozco al autor, pero conozco a uno que... Digo, no conozco al escritor, conozco a uno que es actor. Pues sí, precisamente, es el mismo, ¿no? Este, lo conocemos por comediante, ¿no? Por estas comedias... Muy ligeras. Ligeras y burdas y lo que quieras. Muy al estilo del humor gringo, ¿no? Del chiste fácil. Y, pero cuando tú descubres a este Steve Martin, escritor, pues, es una cosa completamente opuesta a lo que puedas tú tener de referencia por su obra como actor cinematográfica. Y creo que esta novela, para mí, marcó una, como, me abrió un camino para descubrir muchas más cosas de Steve Martin que, la verdad, valen mucho la pena ahora de que se trata un objeto de... Apenas te iba a decir eso. Cuéntanos de qué se trata. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, pues, les cuento bien rápido, esta es la historia de un chico que vive en Nueva York, que quiere abrirse camino en el mundo del arte escribiendo crítica acerca de, pues, per se de arte, ¿no? No, pintura, escultura. Y cuenta la historia que él tiene con una chica, Lacey Jagger, ¿no? Una... Una chica ya no tan chica en la novela. Ajá. Bueno, yo me la imaginé. Ahí vamos a empezar, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos a los personajes, no? Que es una chica que también se quiere abrir su camino en el mundo del arte. De Nueva York. De las subastas, de estas, de, en el mundo de los, de los billonarios, le llaman, le llama a él, ¿no? No, no, de los millonarios, de los billonarios. Y, y toda esta estela de... Ellos, ellos se conocen, esta... ¿Lacey? Sí, pareja, este, que, que son los protagonistas de la, de la novela. Se conocen durante la universidad. Me gusta la forma en la que narra las situaciones, los personajes. Eh, le comentaba yo a Luis que me parece así como que un, un guión. Yo he leído muchos guiones. Y de pronto sí, pero no, no sé si ya es prejuicio de mi parte por saber quién es el escritor. O porque realmente así la visualicé. Bueno, pero volviendo al, al tema. Ellos se conocen en la universidad, tienen ahí un romance de una noche, eh, que no funciona. Pero siguen siendo amigos. Son amigos, este, de esos, eh, con los que te cuentas. Es todo y a los que llevas de compras. Él es amigo de, él es amigo de ella. De ella, sí. Sí, no, no ella de él. Cierto, porque plantea a la protagonista. Sí, sí, claro. Y ahí voy a, este, con mis prejuicios y mis clichés. Plantea a la, a la protagonista como una mujer, este, preciosa, glamorosa. Liberada y liberal, ¿no? Liberada y liberal. Que trata a los hombres como si fueran, este, basura. Servilletas, por favor. Servilletas, bueno, ¿qué? Servilletas, las uso y, y las, y las, y las desecho, ¿no? Sí, sí, sí. Y es este camino que ellos siguen en Nueva York, como tú lo decías, ¿no? Para, para, para ingresar uno como crítico y ella, este, a, a, a dos casas de subasta. Para ser marchante. Sí. Y, ¿cómo? ¿Cómo es ese mundo? ¿Cómo es ese mundo en el que así estés en una bodega desempolvando cuadros y haciendo investigación? Pues tienes que andar vestida de Dolce & Gabbana. De Donna Karan, se puso ahí ella. Sí. Me, me recordó, yo trabajé para una empresota transnacional y yo me acuerdo que alguna vez lo dije y, 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 y es un buen tema, fíjate, para escribir. Eh, eran filas de obreros vestidos con marcas internacionales reconocidas. ¿Verdad? Unos cubículos, así. Ah, pero trabajas en esta empresa, no voy a decir el nombre. Pero es una empresa transnacional muy conocida, donde venden adobes. Y veías chavitos egresados de la UDEM, aquí estamos hablando en Monterrey, de la UDEM, del tecnológico, gente bonita por todos lados, todos súper bien vestidos. Pero, pero a final de cuentas, no dejaban de ser obreros. Yo duré tres meses, la verdad, no, 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 o sea, mi, mi, mi estilo de vida. No era para ti eso. No era para mí, no era para mí. Súper bien pagado y todo lo que tú quieras, gustes y mandes. Pero no era para ti. No dejaba de ser una fila de obreros vestidos con marcas internacionales. Y muy bien pagados, eso sí. Y de pronto... Sentiste ese ambiente. Los personajes sí me dieron ese ambiente en el que vistes, cómo te comportas, tu maquillaje, tu peinado, tus zapatos, tu bolsa. O sea, todo, 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 todo suma para que tú escales. Claro, claro, claro. Y aparte, ¿verdad? Hay que ser unos perros. Ahora, fíjate. Y usar a las personas. Esa es la novela. Esa es la esencia de la novela. Bueno, esa es la primera capa, ¿no? De la novela. Es que todavía no la termino. La segunda capa está en el tema de cómo funciona este sistema del arte, ¿no? De cómo es de pronto posible que una obra pueda valer 80 millones de dólares, 50 millones de dólares. Sí. Y uno no lo sabe porque no está ahí y no tiene acceso a, ah, déjame ir a comprar un monedo o lo que tú quieras. No. Entonces, este análisis que hace el autor o el narrador, en este caso, de cómo funciona el mundo del arte, ¿no? Y cómo estos objetos, que hay una parte donde convertimos los objetos de belleza en objetos de producción. ¿Sabes también qué novela, digo, qué novela, qué película me recordó novela? La del Diablo viste la moda. O sea, de pronto tiene esos pincelazos, ¿no? De, insisto, de estos mundos a los cuales no tenemos acceso y, pero que finalmente se vuelve en una situación aspiracional para la clase media, media alta. Y quieres llegar. Y para llegar tienes que atropellar, tienes que mentir, tienes que, este, aparte ser un genio y tienes que invertirle, o sea, un montón de cosas, ¿no? Tanto personales como, este, superficiales, mentales, intelectuales, o sea, es un invertir, invertir, invertir todo el tiempo. Y es lo que nos plantea... Mira, ¿sabes? Digo, yo, no sé, yo nunca había pensado que esto de El Diablo viste a la moda. Digo, el planteamiento, a lo mejor, del personaje de Lacey puede ser, puede ser eso. Aparte de lo banal, porque conforme se desarrolla la historia, tú vas entendiendo cómo ella se va metiendo más en este mundo del... Del arte. Y lo que le cuesta. Y sobre todo, o sea, que ella entendió, porque, o sea, entrar a esto, pues para empezar primero, pues no te pagan. Entonces tú solo tienes que, o sea, ese automecenazgo, ¿no? Sí, 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 es como, este, hay carreras, ¿no? Pero te voy a decir por qué, por qué yo te recomendé a ti esa novela y por qué yo se las puedo, o quisiera en algún momento que alguien tuviera la oportunidad de leerla. Porque para mí causó tres cosas que pocas novelas o historias pueden lograr. La primera, obviamente, es uno. A mí me gusta, soy un ignorante empedernido de la pintura. Es decir, me encanta, no te dibujo ni un círculo. Pero, sin embargo, el proceso de admirar una obra, una pintura, para mí es algo constante y lo disfruto mucho, ¿sí? No soy ningún experto, pero cada que yo veo una obra, yo me quedo pasmado y siento, y siento mucho, ¿no? Y la obra nos presenta este mundo. Y yo creo que esta novela te permite, en un mismo momento, tres pasos, ¿no? Uno, obviamente, leer una historia interesante donde hay un personaje sumamente atractivo, te lo digo, como hombre. O sea, obviamente, dices, oye, si esto fuera una película, ¿quién sería ella? ¿no? ¿Quién sería Lacey Jagger? ¿Sí? Con esa inteligencia, con esa suspicacia, con esa arrogancia, con esa seguridad. Con esa belleza. Y con esa belleza. Dos, una persona relacionada al mundo del arte, de la cultura, luego, al mismo tiempo que el narrador te va contando lo que pasa entre ellos y la historia de Lacey y de él, también te va dando en el camino un paseo por la pintura norteamericana de un siglo pasado y principios de este siglo. Entonces, yo soy mucho de complementar mi lectura con, obviamente, otras lecturas. Entonces, cuando lo leí la primera vez, para mí el agasajo fue que descubrí muchos pintores. Entonces, me metía en la vida de estos pintores y luego regresaba a la novela. O sea, acto seguido, tampoco fue como que cinco meses después volví. No, o sea, veía y yo, guau, qué interesante. Entonces, a mí eso me dio muchos elementos para poder disfrutar más. Es porque yo estaba ganando doble, ¿no? Entonces, pude leer una historia de interés para mí, porque me interesa mucho todo el tema del arte, de conocer más acerca de cómo funciona el sistema, ¿no? Este sistema... De las casas de subastas. De las casas de subastas. De cómo una obra, porque una obra tiene más valor que otra. Te lo explica y te dice... Que es algo que yo te comentaba antes de que empezáramos el programa. Me sorprendió el conocimiento que tiene este hombre. No, no, es un artistazo en ese sentido, ¿no? Definitivamente ahí sí. El manejo de... Si a usted le gustó el código Da Vinci, le va a gustar esta obra. Porque de pronto, de una forma, eso sí, hay que reconocerlo. Sí, sí, sí. De una forma muy ligera, muy... Te va atando todos los... Sí, te va llevando, te va llevando y... Sí, 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 puede ser por ahí también. Y no te queda de pronto así como que la... O sea, lees algo y dices tú... ¿Ah? ¿Qué dijo? ¿Ah? Sí, no, no. Sí, sino que exactamente eso. Conoces nuevos pintores que... Claro. Que, digo, nosotros, pues no mapeamos, ¿no? Pero sus obras cuestan... No cientos, sino miles y miles y a veces hasta millones de dólares. Y ni siquiera los hacemos en el mundo. Y te explica ese proceso de cómo, ¿no? Y hay una subtrama dentro de... Más allá de esta relación personal entre estos dos personajes. Perdón por la redundancia. Pero hay una abajo de esto. Que es cuando, digo, cuando ella entra en el mundo del arte y cuando ella empieza a convertirse en una dealer de arte, ¿no? Entonces, eso le da una agilidad mucho mayor porque, obviamente, una vez más vuelvo a lo mismo. Como un lector masculino, hombre, bla, 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 digo, guau, me tiene atrapado el personaje. Dos, el masculino es alguien que también se quiere abrir paso en este mundo, pero él no tiene las herramientas que tiene ella, ¿no? Entonces, él... Ella es mujer, ella es bonita, es inteligente. Y aparte, él escribe siempre tarde, entonces él descubre las obras tarde. Ella es depredadora. Exacto, ¿no? Y él es un observador. Él es un observador. Sí, entonces... Con moralidad. Con mucha. Y entonces, pues, vas leyendo esta historia. Vas conociendo este Nueva York de pasando la recesión que tuvieron en los ochentas. Entonces, ¿cómo funcionan estos mundos de los...? Cuando venía este boom de Wall Street. Exactamente. Entonces, la demanda de autores, la demanda de pintura, la demanda de cierta tipo de épocas de la pintura, ¿no? Y por qué vale más una que la otra. Y aparte de eso, es como si estuvieras también en un museo, porque estás conociendo de estos pintores, el cual yo agradezco mucho, porque normalmente, pues, eso no pasa mucho en las novelas, ¿sí? Y esta, yo creo que de forma muy explícita, te motiva a ello, ¿sabes? A la par de Sophie y amigos, que una vez que tú te ganchas en la obra, en la historia, y cuando tú le rascas un poquito más a la obra de Steve Martin, te das cuenta que este hombre... Olvídate de las películas que viste, ¿no? Eso es, yo creo que es lo que menos importancia tiene en la carrera de este artista. Buena etiqueta. Es un tipo, es un músico que toca el banjo, es un productor musical, es novelista, es cuentista, es articulista, es coleccionista de arte, escribe literatura para niños, guionista, va... Entonces... Es un artista completo, o sea, lo dijiste desde el inicio. Él hizo, produjo un musical que se llama Bright Star, se llama, y lo hizo con una cantante de los noventas que tuvo sus minutos de fama, que se llama Edie Brickle, y ella canta en este musical, premiado, galardonado, con una historia de este Estados Unidos rural de los cuarentas, de los mil novecientos cuarenta, cincuenta. Entonces, para mí la experiencia ya fue más integral, ¿no? Porque pasé del libro, de la novela, a una cuestión mucho más sensorial, con música, con plástica, y creo que eso, pues eso es priceless, ¿no? Eso no tiene, o sea, no te lo vas a encontrar en todos lados, y por eso te la recomendé, y amigos, ojalá que ustedes también la puedan. Sí, la verdad es que es una lectura, como lo mencioné, ágil, dirigible, digerible, entretenida. Entretenida, informativa. Informativa, la he estado leyendo por pausas, porque pues, bueno, tengo un sistema de trabajo ahí medio locochón, y muy ocupado. Ha sido una semana muy ocupada, pero me he dado el tiempo de leerla, y este fin de semana la voy a terminar. Sí. Luis, repítenos, ¿cómo se llama el libro? Un objeto de belleza. Un objeto de belleza de Steve Martin, y como lo mencionas, hay que ver qué más hay, qué hay más allá del personaje que conocemos, en mi caso, lo reconozco. Sí, 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 sí. O sea, sus películas nunca me han gustado, sus actuaciones siempre se me han hecho así como que muy simplonas, pero después de todo lo que me has dicho, voy a empezar a buscar otras cosas, porque estoy segura que ha hecho más cosas más allá de las que yo he visto. Sí, muchas, muchas, vale mucho la pena, y yo te recomiendo, así como acto seguido, porque eso lo podemos encontrar en YouTube, el musical. Bright Star se llama, estrella brillante, luminosa, lo pueden encontrar ahí, y hay una versión ahí, vaya, no de toda la comedia, sino solamente de la parte cantada, que está muy interesante, que la puedas ver, la vas a disfrutar, y te va a completar mucho este proceso creativo, artístico, y sobre todo que como lector, o como audiencia o espectador, creo que quedas muy satisfecho. Bueno, habrá que buscarlo, y ahora vamos a ver cuáles son las recomendaciones para este fin de semana. Abby, bienvenida, bienvenida, ¿qué nos tienes este viernes? Gracias, Sofí, otra semana más aquí para traerles los mejores estrenos de este fin de semana, y déjenme les digo que empezamos con un clásico del cine, y es que acaban de hacer un remake de la película Solo en Casa, o como la conocemos aquí en México, mi pobre angelito, y está estrenándose el día de hoy en Disney Plus, entonces para todos aquellos que quieran revivir la historia, porque realmente no cambiaron nada, el guión queda idéntico, es esta familia que se va y olvida al niño pequeño en casa, y entonces los ladrones aprovechan para entrar en ella para robar las reliquias familiares, y entonces este niño pues trata de evitar que se las lleven, ¿verdad?, y que les roben. ¿Y quién es el intérprete? El intérprete, mira, te quedó mal con el nombre, no recuerdo. Ahorita lo buscamos, ese no es problema. ¿Alguna vez los dejaron ustedes olvidados en casa? Sí. A mí sí. Sí, a mí también. Yo me perdía en los supers siempre, solito, pero era así un acto, y ya nunca me volví a encontrar, pero... Es un chiste, por si no lo entendían. Filosófico, es que el día de hoy ha sido muy filosófico, entonces metafísico. No, fíjate que cuando yo era niña, a ver, Abby, búscale. Sí. Cuando yo era niña, muy, muy, muy niña, muy pequeña, era niña de aparador. Ok. Entonces casi no hablaba, no sé qué me pasó, pero casi no hablaba, entonces donde me ponían ahí me quedaba, y me perdía en mi mundo. Entonces mi papá era el que siempre se daba cuenta que se iban de viaje, y de pronto iba mi papá manejando y decía, como la mujer esta de... Sí, por fa, pero del nuevo. Es Archie Yates. Archie Yates, sí, de hecho ya me estaban dando acá el... Es el niño que... ¿Y se parece? No, no se parece nada. Es un niño, pues, por así decirlo, gordito, con lentes, o sea, nada que ver. O sea, nada que ver, sí, nada que ver. Habrá que ver si en carisma le gana a Makule Kuk. Sí. Habrá que ver. Yo creo, yo creo que... Bueno, lo que dicen en redes es que está muy bien hecha para las generaciones de ahorita, que a lo mejor no quieran ver la antigua, ¿verdad? Porque como quiera tiene su calidad más baja. Y de pronto somos prejuiciosos, ¿no? Porque nos quedamos con un actor y como que nos llena un huequito en el corazón. Hoy nos ha pasado eso. Sí, sí. Claro. Pero bueno, así nomás para concluir mi anécdota y no quedarme con ella. ¿En dónde te encontraron? No, se iban de viaje. Ajá. Entonces éramos seis y mis hermanos, tengo cuatro hermanos y una hermana mayor que me llevo ocho años. Entonces eran tremendísimos, tremendísimos y mi mamá en lo que los subía y subían las cosas de esos viajes de antes. Claro, claro. En los que agarrabas carretera y de pronto mi papá iba manejando y decía, ¿dónde está Cholelito? ¿No está Cholelito? Y contaba mi mamá y decía yo, ¡ah! Y se tenían que regresar. Cuéntense. Pasó varias veces. Esa anécdota así de típica, ¿no? De Navidad, tú que empiezas a contar así. Y te acuerdas cuando éramos niños y la, la, la. Pero bueno, habrá que ver este... Claro. Esta recomendación, por cierto, vi Finch, buena recomendación, me pareció una buena película, de hecho te iba a decir en la semana que la vieras. Obviamente es una película amable, es una película bonita, un mundo post-apocalíptico, este me recordó, ¿cómo se llama esta la del robot? Chappie. Me recordó a Chappie. A New Wally. No, Wally no, este, es una historia para ver fin de semana, buena, o sea, superactuación de, de Tom Hanks, definitivamente lo dijimos la semana pasada. Sí, 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 sí. Este, él solo puede llevar el peso de la historia, lo que sí, qué buen cas con el perro. Qué buen cas con el perro, o sea, me, me encantan ese tipo de películas como lo, el director y la gente que está en la dirección de fotografía y de cámara y todo el rollo, logran captar esas reacciones hasta cierto punto humanas en los animales. Es una buena elección, entonces voy a tomar este fin de semana esta nueva versión de Home Alone para verla. ¿Qué más? Bueno, también tenemos un estreno en Netflix, que fue estreno el día de ayer, se llama Alerta Roja, seguramente la habrán escuchado porque es una película que se estuvo teniendo mucha publicidad, al menos en redes sociales, y está interpretada por La Roca, que es Downy Johnson, por Gal Gadot y Ryan Reynolds, se llama. Esta película pues es 100% palomera, algunas críticas dicen que no es, no es la gran cosa, no es cine para, para analizar, pero sí es una película que te puede, ajá, que te puede entretener. Exactamente. Sí. Ajá. No, es La Roca. Y la, y la trama pues es de policías y ladrones, vemos a La Roca como un agente del FBI que va detrás de los ladrones, que en este caso son Gal Gadot y Ryan Reynolds, que ellos son rivales, entonces es una trama algo divertida, porque. Comedia. Ajá, es una comedia que en los tres se tienen que juntar el FBI y los dos ladrones para poder conseguir sus objetivos, entonces ahí, ahí está divertida. Bueno, sí. Netflix. Netflix, La Roca. La trama. No pidamos mucho, este, pero sí una tarde entretenida como dices tu palomera totalmente. Si no tienes nada que hacer en dos horas, te puedes poner a. Sí, sí, sí. Si quieres perder. No, no es cierto, es un género, es un género que pues a mucha gente le gusta realmente. No, y súper consumible, ¿no? Sí, acción, comedia, un poquito de drama, este, una mujer hermosa como es Gal Gadot, este, sí, sí, yo creo que es para todos. La fórmula está muy, muy clara. La fórmula está muy hecha. Exacto. Me gustaría, me gustaría verlo en un plan de villano a La Roca, a ver qué tal. A ver qué tal, nunca he hecho de villano, ¿verdad? Yo nunca lo he visto. Sí, la momia, ¿no? Era el rey escorpión, ¿no? Sí, pero. Acá los chicos que nos digan. Sí, sí, era el rey escorpión. Sí, 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 ¿verdad? Ajá. La Roca. Sí, sí, ahí sale el medio. Bueno, me están diciendo aquí, este, Chuy de producción que va a ser el villano de Shazam. Ah, sí, es cierto. Sí. Bueno, habrá que verlo. Black Adam, ¿no? Sí, 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 sí. Habrá que verlo. Bueno, a mí. Y bueno, cambiando completamente de una película palomera a una de total análisis, tenemos la crónica francesa que se acaba de estrenar también ayer en cines, es del director Wes Anderson, Wes Anderson, ¿verdad? Y esta trae una historia que muchos dicen que es una carta de amor para todos los periodistas. Se desenvuelve en Francia en el siglo XX. Uy, voy a llorar. En Francia en el siglo XX, en una ciudad ficticia, con personajes estadounidenses que están trabajando, periodistas estadounidenses que están trabajando en Francia, y esta es la historia, es la última edición de un periódico, ya que el dueño muere, y entonces ellos tienen, la última petición del dueño era que fuera la última edición cuando él falleciera. Entonces, fallece y los personajes pues hacen esta última edición del periódico, pero lo interesante de la película es que se cuenta en historias distintas, cada parte, entrelazadas entre ellas, entonces dicen que está muy interesante, aparte la manera de dirigir de Wes Anderson es muy única, tiene siempre mucha simetría, los colores, la paleta de colores siempre está muy bien diseñada, entonces dicen que es una obra de arte esta película, entonces está... Sí, hay mucha expectativa con esta película. No sabía, fíjate, pero la voy a... Sí, yo creo que esa para la próxima semana creo que vale mucho la pena. Sí, sí, sí. Eso sí. Y sobre todo, me llega hondo por lo del periodista. Por lo del periodista, ¿verdad? Y que se están acá cerrando cada vez más ediciones. Aquí, bueno, el motivo es otro, pero bueno, es otra historia, ¿no? Claro. Traumas laborales. Y bueno, ya por último... Que nunca faltan en la relación, ¿verdad, Abby? Ya por último, para los fans de Harry Potter, por el 20 aniversario de la primera película que es La Piedra Filosofal, Cinépolis acaba de reestrenar esta ODR... ¿20 años? Ajá, ¿20 años de la primera? Wow, la estoy asimilando. Y bueno, la están retransmitiendo en cines, empezaron el día de ayer y termina el domingo. Son las últimas funciones para que vayan a ver todos los fanáticos de Harry Potter. Esta primera entrega de la saga, que son siete en total. ¿20 años? Y bueno, yo la vi hace poco, me aventé el maratón. Son películas que puedo volver a ver cada 3, 4 años sin problema. Y sigue vigente, la verdad. Sigue vigente la historia, o sea, los efectos especiales, la fotografía, las... O sea... La historia es muy entrañable, ¿no? Y marcó muchas... Sí, pero me refiero a la producción de la película. O sea, tú la ves ahorita y no es como cuando vemos Superman, ¿no? Claro, claro. De los ochentas. Que ves casi, casi, ¿no? Los hilos donde va colgando y todo tieso el hombre. Entonces, en cuestión de producción, es una producción que todavía sigue vigente. Sí, sigue teniendo validez, la verdad que sí. Y, bueno, más que nada iba a mencionar, sabiendo que están reuniendo de nuevo al casting, o al menos eso es lo que se está diciendo, al casting original para volver a hacer otra película, una secuela de Harry Potter. Entonces, sabiendo eso, con más ganas vas y la ves al cine, con más ganas... Sobre todo para los que son súper fans. Así es. Claro. Así que esas son las recomendaciones de este fin de semana para que no se las pierdan y tengan algo que hacer. Pues muchísimas gracias, Abby. Como cada fin de semana, voy a tomar dos de tus recomendaciones. Y a ustedes que nos han acompañado a lo largo de esta hora y de estas... Ya son cinco programas, cinco semanas. Muchísimas gracias. Luis, un gusto tenerte de nueva cuenta. Gracias, gracias. Pues muy bien el programa de hoy, igual, ¿no? Padrísimo, muy profundo, ¿no? Sin querer queriendo, creo que ahí vamos avanzando. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en una emisión más. Muchísimas gracias. Mi nombre es Sofía Soreli Peña. Que tenga un excelente mañana, tarde o noche, dependiendo de la región horaria en la que nos esté viendo y escuchando. Y recuerde seguir a Ciber TV Estudio en sus diferentes plataformas. Y Ciber TV Noticias Monterrey. Abby. Ay, muchas gracias, Sofía. Y gracias a todos ustedes que nos sintonizan cada viernes. No se pierdan el programa y compartanlo para que más personas puedan ver buenos programas de cine.